el tren de alta velocidad conocido anteriormente como tren interurbano mexico toluca hoy conocido como el insurgente siguen trabajando arduamente para culminar la totalidad de la obra antes que se termine el periodo presidencial del presidente andrés manuel lópez obrador esta obra en su primera etapa es muestra de que nosotros no podemos dejar obras inconclusas dijo el presidente andrés manuel al encabezar la inauguración de los primeros 20 kilómetros del insurgente actualmente ya está operando la primera etapa de este grandioso proyecto pero aún falta la segunda etapa ante esto el presidente sigue supervisando que las obras se hagan y que se hagan bien para que pronto el gobierno de méxico lo ponga en operación al servicio del pueblo para los habitantes que viven en esta zona sin duda alguna será de gran beneficio a miles de personas de esta gran ciudad así se ve ahora los últimos avances de esta magna obra que terminará en tiempo y forma ya no Yellow y y 2 Gracias por ver el video. 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 Pues muy buena noticia para la gente del Estado de México y de la Ciudad de México. Vamos a terminar el tren. Empieza a operar el tren Toluca, Ciudad de México. Y después vamos a inaugurar ya un tram hasta Lerma. Hoy arranca una obra que marca un hito en ingeniería, único en su tipo en el país. Se pone en marcha la primera etapa del tren, el insurgente. Con una longitud de 20 kilómetros en su primera etapa, el tren beneficiará a millones de usuarios con la inauguración de las estaciones Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Finalmente se ve cristalizado este proyecto. Era muy cansado estar yendo, siempre arriesgando. Con un tiempo de recorrido de 20 minutos a 80 kilómetros por hora, el insurgente será una solución de transporte masivo favorable con el medio ambiente. Nos va a ayudar bastante para reducir el tiempo de traslado entre un lugar y otro, que en este caso sería entre Sinacantepec y Lerma. Nos ayudaría por el tránsito que se genera aquí en Toluca. Eso sería de gran ayuda. Con dos terminales y cinco estaciones intermedias, el tren facilitará el traslado de personas, mejorando la calidad de vida del pueblo de México. Si el presidente sigue fomentando este tipo de infraestructuras, va a ser muy beneficioso para el país. Lo veo que hizo algo bueno. Con el insurgente, comienza una nueva era en la historia de los ferrocarriles en el país. Un medio de transporte a la altura de un México moderno, próspero, seguro e incluyente del siglo XXI. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Comunicaciones y Transportes.